Oye, ¿vieron a Ethel con su disfraz? ¿Por qué se la dan de santurronas cuando no lo son? Miren, ella disfrazadita, ¿de qué es eso, Blancanieves? Pero el peor disfraz que pudo elegir, la pobre, ¿quién le aconseja? Regálenle un espejo a Ethel para que se vea. Ese es el peor disfraz. Hasta el disfraz de Chiqui y el de Calabaza estaba bonito. Pero de veras, ¿cómo le hacen eso? ¿Cómo le hacen eso? Su producción no la quiere, ¿no? No, se la ve fatal, fatal se la ve.